Un equipo muy muy bueno, de máximo nivel europeo, mundial, con grandísimos jugadores, acostumbrados a jugar en la élite y bueno, sabemos que vamos a tener muchas dificultades para el partido de mañana, pero bueno, también estamos tranquilos preparándonos de la mejor manera para afrontarlo. Ahora tenemos el último entrenamiento, vamos a ultimar algunas cosas, a ver cómo están los jugadores y a partir de ahí, pues bueno, lo que creamos que es lo mejor para conseguir el objetivo final de mañana. Bueno, entendemos que vamos a tener que hacer un partido casi perfecto para superar a Lajas, por la dificultad que nos va a poner, sin ninguna duda. Entonces, y en cuanto al rendimiento, pues bueno, nosotros independientemente de los resultados, el análisis que hacemos interno va más allá de eso, ¿no? Y claro que queremos ganar todos los partidos y ha habido algunos partidos que no hemos podido ganar, pero no todo ha sido negativo, entendemos que ha habido cosas buenas del juego, como cuando hemos ganado tampoco todo ha sido positivo, ¿no? No me acuerdo mucho de este equipo porque era 10 años, entonces no me acuerdo mucho, pero en Ciudad Esportiva hay muchas fotos de este equipo y con gran jugadores, entonces ya, espectacular. Y Valencia es un equipo muy grande, con una historia muy grande, y por eso yo estoy aquí. Lo más fácil para explicar, Ajax es como Barça, Ajax tiene siempre la misma filosofía para jugar y para todo, entonces los jugadores cambian para la filosofía, es lo mismo, entonces ya, nunca cambia, entonces todos los jugadores de Ajax saben qué van a hacer y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!